Yo solo quiero cantar para Dios Yo solo quiero a Él darlo Es que yo vivo muy agradecida Porque él un día de mí se acordó Es que yo vivo muy agradecida Porque él un día de mí se acordó Estaba yo en el profundo abismo Metió su mano y de allá me sacó No valía nada, era un moribundo Pero el Señor mis heridas sanó No valía nada, era un moribundo Pero el Señor mis heridas sanó Y si alguien en este momento Está sintiendo lo mismo que yo Adore a Cristo porque solo Él es digno De darle gloria y de dárlelo Y si alguien siente aplaudir Que esos aplausos sean para Dios Recuerda bien que solo el Rey Supremo Él es el dueño de todo el honor Yo nunca quiero cantar por dinero O quizás por querer ser el mejor Yo solo quiero adorar al Maestro Porque Él me amó sin condición Yo solo quiero adorar al Maestro Porque Él me amó sin condición Y si quizás algunos me elogian Que sea la gloria solo para Dios Pues Él es quien me ha dado este talento Él es el dueño de mi canción Y por eso yo vivo agradecida Yo solo quiero cantar para Dios Y si alguien en este momento Está sintiendo lo mismo que yo Adore a Cristo porque solo Él es digno De darle gloria y de dárle el olor Y si alguien siente aplaudir Que esos aplausos sean para Dios Recuerda bien que solo el Rey Supremo Él es el dueño de todo el honor